¿Y de pronto decides irte por esta ruta? ¿Por qué? Pues, quién sabe. Nada más se dio. ¿Y qué pensabas cuando eras jovencito, cuando eras niño? Les comentaba que cuando tenía como 13 o 14 años quería ser sacerdote, imagínate. Qué cambio tan brusco, ¿no? Pues yo tenía una empresa, bien, de transportes. Porque eso no lo dicen, ¿verdad? Porque eso no lo dicen que el JJ pagaba sus impuestos y el gobierno agarraba el dinerito ese. Lo hizo por varios años, eso no lo dicen. A ver, tú vivías en Estados Unidos, hiciste un dinero allá, regresas a México a poner una empresa. Una empresa de... De transportes. ¿Qué se llamaba? Que se llamaba, pienso, MPS. ¿Y en dónde estaba la base? No, de hecho, no. Había dos camiones, tres camiones, no era empresa grande. ¿Dos, tres camiones de transporte? Dos, tres camiones de transporte, sí. Ajá. Y había un chavo que se encargaba de eso y... ¿Estaba registrado? Estaba registrado, dado de alta, se pagaban impuestos, todo. Cada cheque que se pagaba iba a la cuenta de esa, de trabajos bien. ¿Te alcanzaba con ese trabajo? ¿Salías adelante? No, la verdad no, pero pues... ¿Cómo cuánto ganabas? No estoy seguro, yo pienso entre 40, 60 mil pesos mensuales. Ajá. Pues, son una cantidad. Son buenos, pero pues no a comparación de cómo se hace acá, no millones. ¿Tu familia sigue en Sinaloa? Sí. ¿Qué les decías? Nada, yo de mi casa me fui a los 17, 18 años y... No volví. Ajá. Visité a mi mamá, yo creo, una vez por año después de que me fui. Y ahorita por los pasados, yo creo, cuatro o cinco años no la he visto. Nomás hablo con ella cada en cuando. Ajá. ¿No sabían en qué...? Ah, no, sí, en algún tiempo que sí. Pues en Estados Unidos yo tuve problemas. Ajá. No, vivía solo. Claro. Pero bueno, de vez en cuando se piensa en los padres, la familia. No, pues que simple y sencillamente pues no me creí yo con la familia. Yo me fui y muchos años estuve solo, fuera de la casa, bueno, hasta la fecha, ¿no? Pero te fuiste muy joven. Sí. ¿Y a los 17? ¿16, 17, por ahí? 17, 18, por ahí. ¿Qué cambiarías? ¿De qué? De los 17 años al día de hoy. Nada. Pero hoy estás con esposas en la mano. ¿No has pensado en eso? Pues no. Hay un precio a pagar, ¿no? ¿Me puedes decir qué sucedió hoy? ¿En dónde? En la Ciudad de México. ¿Cuándo te detuvieron? Ah, en la casa. Sí. Nada, estaba yo viendo televisión y nomás llegaron. ¿A qué hora fue? Como a la una de la madrugada. Ajá. Estabas en tu casa, ¿en dónde? ¿En Bosques? En Bosques. ¿Una casa grande? Sí. ¿Tuya? No, rentada. ¿Y qué pasó? ¿O pusiste resistencia? Pues no, no hubo tiempo. O sea, como había más gente ahí en la casa. O sea, yo oí ríos, pero pensé que eran ellos mismos que estaban tratando de cerrar una puerta o no la podían cerrar o algo. ¿Con cuántas personas estabas ahí? Estaba con dos chavos que trabajan conmigo y tres familiares. Ajá. ¿Y qué pasó? Pues nada, nomás llegaron los oficiales. Ajá. Y todos pa'l bote. ¿Y qué pensaste? Pues nada, pues ya, se acabó. ¿No hiciste el intento de...? Lo pensé, pero pues titudié. Lo pensé porque mi intención era no irme a la cárcel. Mejor morirme. Porque digo, yo no sé cómo estén repartiendo los años, pero ya sean cinco, sean sesenta hasta acá, ¿verdad? Eso que estás diciendo es muy fuerte. Sí. ¿Hubieses preferido morir que ir a la cárcel? Sí, hubiera tenido la oportunidad, sí. Era mi intención, pero pues en el último momento titudié. ¿Y por qué? ¿Tu intención cuál era? ¿Disparar? Disparar y que me mataran. Pues yo sé que no iba a poder. Yo solo con diez, veinte policías, ¿no? ¿Tenías armas contigo? Sí, había armas. ¿Las tomaste en algún momento? De hecho, estaba una a la mano porque la estaba viendo yo. Tenía una a la mano y cuando... Cuando me oí el desmadre ahí, me paré, ¿no? A ver, porque pues oía que querían cerrar o forcejeaban la puerta, ¿no? Yo pensé que no la podían cerrar alguna puerta. Pero me paré a ver qué estaba pasando. Cuando sale uno de los chavos y me dice, me dice, está la federal, dijo, llevo la federal. Y pues donde reaccioné, yo agarré la pistola. Todo esto antes de enero del año pasado, antes del incidente del Barbar. ¿Cómo era un día cotidiano del JJ en Tecamachalco? Normal. O sea, como muchos vecinos dijeron, yo no me metí en problemas con nadie. Tranquilo. Trataba de no hacer escándalos. De que no supiera la gente siquiera si estaba yo ahí o no. ¿Qué vivías? ¿Un edificio o una casa? Una casa. Normal, como muchos. Me levantaba temprano, me gustaba hacer ejercicio. La verdad, me preparaba para el día por cualquier cosa que saliera. O sea, el fin de semana me iba de vez en cuando de fiesta. ¿Tenías amigos que no necesariamente se dedicaran al narcotráfico? Traía muchos conocidos, pero pues que eran amigos de borracheras. No necesariamente amigos con los que yo convivía. En los antros, en los restaurantes. Sí. Antes del incidente en el Barbar, ¿recibías algún tipo de protección de alguna autoridad? La escolta que traía, pertenecía a la ACE, pero fue un servicio que se contrató derecho legalmente por medio de la empresa que tenía. ¿Un ciudadano que va y contrata? Metí solicitud y yo estaba, no estaba exento, digo que me rechazaron, o sea, me aceptaron. Sin necesidad de andar dando mordidas ni nada por el estilo. O sea, tuvieron ellos la opción de decir no, pero pues dijeron sí. Después del Barbar, ¿puedo cambió? Sí. ¿Ya no te recibían dinero? Nada, no, pues siguieron. Yo pienso un rato algunos y después, como los fueron, conforme los fueron moviendo, ya los nuevos que llegaron ya no quisieron problemas o traían compromiso con alguien más. ¿Te quedaste en el Estado de México? Sí, en el Estado de Distrito nunca me fui yo, como dijeron, que me había ido para ninguna parte. No salí del Estado ni del Distrito. ¿Cómo viviste durante un año? ¿Salías? No, no salí en la casa, tenía todas las comodidades. ¿Ahí veías la información de todo lo que salía? No había necesidad de salir. ¿Cuándo te enteraste que Salvador Cabañas sobrevivió, qué pensaste? Nada. Qué suerte, ¿no? Cuántos años, sabes, que le dan un balazo en la cabeza y suerte del pelado no le tocaba. ¿No me quieres contar el incidente del baño del Barbar? Pues eso lo puede contar de Salvador Cabañas. ¿Y sería la misma versión? Pues, si no la hice, por algo de ser. ¿Se conocían? No, nomás de ahí, del Barbar, que ahí lo vi varias veces, ahí. Bien, saludado. Sí, normal. ¿Tienes amigos famosos, pues, futbolistas o artistas? Pues no necesariamente amigos, sino que era gente que uno miraba ahí, convivía con ellos, ¿sabes? Pero no necesariamente amigos. ¿Es cierto que tenías novias artistas? Bueno, pues es que hay muchas historias alrededor del JJ, ¿no? Una es que tenías novias famosas o artistas. Pues hubo algunas. ¿Y qué tal? Pues normal, una relación normal. No sé que eran famosas. Hace un tiempo que ya no habías platicado con tu familia en Sinaloa. ¿Tus padres viven? Mi mamá sí, mi papá no sé. ¿Hermanos? Hermanos, sí. Si tuvieras oportunidad de decirle algo a tu mamá, ¿lo harías? Pues, no. Pienso que ya lo hablamos muchas veces. ¿Con ella? Ah, pero antes, mucho antes de esta situación. Sí, no, yo hablaba con ella seguido, cada semana, cada dos semanas. Le marcaba cómo estaba, qué necesitaba. ¿Incluso durante este año? Sí. ¿Y qué te decía? Nada, no es que me cuidara. ¿Le quieres decir algo? No, no necesito decirle nada. ¿Ella ya lo sabe? Eso, eh. Ya voy a concluir esta conversación. ¿Cómo te sientes en este momento? Medio puteado. ¿Te trataron bien? Muy bien, me dieron de comer, me dieron agua y hasta me permitieron bañarme. ¿Qué sigue? Nada, es la cárcel, pienso.